Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a Tintotax24, donde veremos lo que estés viendo en pantalla. Veremos temas navales, y es que entran bastante, bastante en profundidad. Y aparte también veremos toda la zona del Maghreb, que tiene bastante buena pinta. Pocas naciones, puede ser una zona interesante para empezar a jugar, ya veremos. Pero bueno, vamos con lo primero de todo, que es Tintotax24, donde hay todo, todo, todo el contenido como tal. De tema naval. Nos comenta por aquí Johan, que hoy veremos muchos aspectos distintos de cosas relacionadas como tal al aspecto marítimo del juego. Presencia marítima hasta combate naval, nos dice. Y ya para empezar nos dice que, como catalogar, en qué grado de importancia está la presencia marítima. Antes de entrar en temas un poco más complejos. Antes de que puedas llegar a tener la tecnología suficiente para tener un sistema de carreteras por todo tu país, la propagación del tema de proximidad es mucho más rápida a través de presencia marítima. Cualquier zona marítima que no tengamos presencia, o cualquier localización sin ninguna carretera, costará unos 40 de proximidad de atravesar. Básicamente significa que no podrás propagar tu control más de tres localizaciones lejos de cualquier lugar donde tengas presencia marítima o una carretera. Hay otras cosas que impactan la proximidad, lo que cuesta la proximidad por localización, como topografía, vegetación, desarrollo y valores de sociedad. Pero bueno, eso ya es importante ya que seguramente sea una forma mucho más sencilla de tener el control, la raya y la proximidad. Aquí podéis ver el mapa de proximidad, aquí está la capi. Y las zonas más recóndidas, las zonas más de entradas dentro de Suecia. Por ejemplo, por aquí, está todo en rojo porque no tiene presencia. Y toda la zona costera tiene mucha proximidad. Y las zonas cerca, lógicamente, de la capi también. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, como podéis ver, los ríos también afectan bastante. El tema de los ríos con el tema de proximidad. Otra de las cosas importantes que tenemos por aquí es el tema de lo costoso que es pasar de la capi como tal, básicamente, de puertos. Como podéis ver, de Calmar a Calmar-Sunt cuesta bastante más que las subsiguientes. Aquí podemos ver menos 21,58 y las próximas son menores. Básicamente, el costo de pasar de tierra a mar es superior a simplemente ir trazando o terrestre o marítimamente. Después hay los puertos naturales. Que nos comenta que es algo nuevo que no se ha hecho todavía. Con tantas localizaciones y tanta granularidad. Y mecánicas que no son tan sandbox como tal, sino viran un poco más hacia, o un poco más, bastante más al tema de simulación. Se ha empezado a tratar estos sitios distinto de lo que teníamos, por ejemplo, en el Europon Series 4. Hay una razón como tal de por qué algunos lugares en el mapa están más preparados para ser puertos que otros. Y también eso tiene importancia por el hecho de que explica por qué localizaciones en concreto, más adelante, crecieron en importancia históricamente. Por ejemplo, podemos ver la zona de Bretaña, que era una de las zonas más importantes del tema naval de toda Francia. Aquí representado en tema de puertos naturales. Un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos también, clave, la zona de Constantinopla, por ejemplo. Varias hay. Como más verde, más claro, mejor puede ser el puerto. También, los territorios negros como tal, no significa que no puedas construir puertos, simplemente que tendrás que construir cierta infraestructura para adaptarla un poco mejor. Y aunque sea mucho más costoso, puedes construir un puerto realmente donde quieras. Pero bueno, esto es como para ayudarte a saber dónde son los mejores lugares también. El mapa este de la idoneidad del puerto como tal, de localizaciones, tiene también un impacto importante en los cálculos como tal de la proximidad y del comercio. También impacta cuánto de rápido pueden desembarcar o ser cargadas en embarcaciones en las localizaciones pertinentes. Por ejemplo, tenemos para aquí Bristol y como tiene Natural Harbor Sustainability de más 25%, pues será mucho más sencillo pues esto que hemos comentado. Tenemos también Wharf, que esto no sé bien qué es, si es un valor de sociedad, un avance o algo así. Que también lo aumentó un poco, un 10% concretamente. El 35% tiene estos impactos. Coste en distancia hacia la capital a través del puerto, menos 7%. Modificador de desembarque hostil, menos 7%. Así que también nos ayuda en el otro lado, en el tema de evitar desembarques más rápidos. También tenemos aliados positivos. Y también el embarque y el desembarque de mercancías, básicamente el comercio. El coste del comercio de embarcar y desembarcar, menos 17,5%. Será como se formará entrada de hubs en esas zonas en concreto, mucho más fácil. Y el Natural Harbor Sustainability base, como tal, también tiene otros modificadores. Coste del propio puerto, dock, dry dock, el shipyard, grand shipyard, todo más barato. Y una base naval también, ya tema militar. Y él es el 25% de Harbor Sustainability, por aquí que suma el 35% junto con el Wharf este de 10%. Vamos ahora con la construcción naval. Una de las desventajas más claras al jugar una nación naval, es que si no tienes mucha zona costera, no podrás competir. Da igual lo bueno que sean las localizaciones costeras como tal que tengas. Una de las razones es que solo podéis construir un barco en cada momento, en cada localización o en cada provincia. Esto pasaba, por ejemplo, en el Europolimax 3.4. Aunque seas buenísimo, aunque seas Venecia. Pero si eres Venecia y solo tienes una provincia, estás jodidísimo. No puedes construir tan rápido como, qué sé, cualquier nación que no tenga ningún modificador naval, pero que tenga 40 provincias costeras y pueda sacarte cada año 40 barcos. Eso sí que es un problema que han querido arreglar. Aquí, a ver qué han hecho. En el proyecto César, esto ha cambiado. Hay tres distintas colas de construcción en una localización, ojo. Hay una para las construcciones civiles, RGOs y cualquier otra cosa que puedes hacer en una localización que no sea militar. De segundas hay el tema del ejército, la cola del ejército basada en todo el tema del ejército. Y finalmente también hay una cola específica naval. Eso es como si tú en el Europolimax 4, en una misma provincia, pudieras construir un barco a la misma vez que construyes. O reclutas unos mercenarios a la misma vez que construyes. De momento solo podíamos hacer dos de estas cosas. Podríamos construir, corear y todo eso. Y a la vez, pues, reclutar o bien ejércitos o bien flota naval. Así que el ancha parado del ejército, básicamente. Está bien, está bien. También han añadido otro concepto que es el de construcción paralela de barcos en una localización en concreto. Donde edificios puedan desbloquear lugares para construir más de un barco a la vez en la localización. Por ejemplo, al final de la partida puedes construir en el mismo astillero 20 barcos al mismo tiempo. Con el tema de los avances y otras cosillas desbloqueadas. Y aquí nos presenta un edificio único de Venecia. El arsenal veneciano que aumenta la capacidad de construcción de barcos. Permite con la construcción de barcos. Y te da mensualmente 200 marineros. Y se requiere unas cuantas cosillas de mantener. De mantener, de construir, perdón. Es todo lo que básicamente incrementa en cuatro. Está bastante interesante el planteamiento del tema naval. De momento lo que estoy viendo. Bastante profundo, yo diría. Bastante más profundo que el Europa Universalis IV y el Victoria III junto. No voy a hablar del Heirs of Iron porque soy muy malo en el Heirs of Iron. Y aparte de ser muy malo, no me entero de nada de lo de naval. Pero es que muy loco. Mucha gente dice que es el juego más fácil de todos. Pues sinceramente es el juego que más horas he metido y menos me he enterado. En referencia a lo que he aprendido. Debo tener unas 400 horas y sigo sin enterarme de la mitad. Tengo 70 y pico por ciento de los logros. Pero haciendo, bueno en su momento, haciendo plantillas de ejércitos y demás para ganar la IA y poco más la verdad. Pero en fin, que me voy por las ramas como para variar. Vamos a hablar ahora de los bloqueos. Una de las habilidades más poderosas que puedes hacer durante una guerra es bloquear la costa de otra nación. Esto inmediatamente impacta a, bueno lo que hace es impactar y reduce la producción de comida. El control máximo que pueda haber en esas localizaciones costeras. Y además hace que el comercio sea mucho más costoso y muy posiblemente que se redirija. También está el hecho de que el crecimiento de desarrollo es reducido severamente. También decrece la prosperidad y reduce dramáticamente la presencia marítima. Puff, es muy jodido eh. Ya era bastante, tocaba pelotas cuando te lo hacían en el Europa. Pero aquí es mucho más importante controlar el tema marítimo. O al menos tener algún aliado que se centre en el tema marítimo. Siempre va bien. Una imagen vale más que mil palabras y nos pone por aquí el bloqueo. Respiridad mensual menos 2%. Control máximo menos 10%. Presencia marítima menos 2%. Multiplicador de la comida total menos 50%. Tú, la gente se muere de hambre aquí. Madre mía. El crecimiento de desarrollo mensual menos 20%. Y el coste del comercio de embarcar y desembarcar más 200%. Es bastante, pica bastante. Solo con un solo puerto totalmente bloqueado. La presencia marítima de toda la zona del mar es impactada severamente. Y puede tardar bastantes meses en recuperarse. A no ser que tú tengas fuertes costeros o flotas patrullando la zona. Por bastante tiempo después de una guerra. Para recuperar la presencia marítima, supongo. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos ver cómo está ahí. Aquí hay un bloqueo, supongo, en uno de los puertos. Y ya te jode todo, todo, todo la presencia marítima en Holanda, en este caso. Holandish, ¿qué es esto? No todos los barcos como tal son buenos bloqueando las costas. Ya que, bueno, básicamente lo más eficiente para hacer los bloqueos son los barcos pesados y los barcos ligeros de comercio. Y después hay una cosilla que se llama capacidad de bloqueo. Y aquí podemos ver el porcentaje de eficiencia que se bloquea en las zonas. El Hulk este, solo 0,01. Y dice Johan, this type of Hulk doesn't smash. Madre mía. Y tradicional galley, cada uno tiene un 0.10. Así que 10 veces más que Hulk. Ok. Todas las localizaciones son iguales, ya que como hay diferencia de población, infraestructura y desarrollo, eso básicamente lo que hace es incrementar cuántos barcos necesitas para hacer un bloqueo en esa localización. Y para que el bloqueo sea efectivo, lógicamente. Tenemos aquí Costa Location de Gertrudienberg. Y aquí podemos ver cuánta capacidad de bloqueo se necesita por ese lugar. La población como tal, 0,69. Y nos comenta que hay 32.000 habitantes por aquí. El hecho de tener un puerto aumenta un poco. La necesidad de capacidad de bloqueo y por el desarrollo también aumenta. Vamos ahora a hablar de las reparaciones de los barcos. Cada mes de que una flota está en una zona marítima que no está adyacente a algún puerto amistoso, empezará a tomar algo de desgaste. Este desgaste es incrementado dramáticamente si la flota está fuera de rango naval. Este desgaste también crea una probabilidad de que los barcos estén dañados. Mientras usualmente tú puedes ir a reparar el barco en un puerto, hay avances en algunas edades que te permiten reparar tus barcos solo estando en las zonas de mar costeras. Mientras que en la era de las revoluciones tú puedes reparar un barco hasta 50% de eficiencia sin tener que ir a puerto. El rango naval también es calculado desde cada puerto core que tú poseas o sea poseído por uno de tus vasallos. O es poseído por alguien que tiene básicamente Fleet Basing Rights, lo de poder estar en sus puertos. Y aquí podemos ver toda la zona que puede tener control Venecia, tema de rango naval. Básicamente, menos las costas de por aquí de Aragón y la parte del sur de Castilla, y por la zona de Granada y demás, todo el resto del mar Mediterráneo llega a Venecia a ver la locura. Bueno, normal, tiene islitas por todos los sitios. Vale, tenemos ahora transportar tropas. Los barcos en Peshekaisar todos tienen la capacidad de transportar regimientos, la capacidad de transporte de un barco que la gente puede llevar básicamente. Usualmente los barcos de transporte son mucho mejores en llevar regimientos, como es lógico, pero también otro tipo de barcos pueden hacer esta función. También lo que nos dice es que han automatizado el hecho del transporte similar al Europolium Series 4 para hacer que mover los ejércitos alrededor del mundo sea menos doloroso. Lógico, porque yo ahora me imagino no tener esta Quality of Life en el Europolium Series 4 y me quiero morir. Vaya locura. Vale, el tema del combate. A ver cómo funciona esto. El combate naval no hay fases de bombardeos separados, ya que la mayoría de barcos tienen cañones, tienen armas, la tienden a usarlas constantemente. O quieren usarlas constantemente. Sacando eso de diferente, todo lo demás funciona bastante similar al combate de tierra. En las distintas secciones, pero básicamente los barcos individuales irán disparándose entre ellas. Pero cuando se trata del propio algoritmo de combate, los barcos funcionan bastante diferente o al menos un poco diferente, ya que no hay poder de combate como tal o cuántas tropas están luchando ni nada de eso. Solo lo que tienen en cuenta es que los barcos, luego cuántos cañones tienen y cuál es su tamaño de casco. Los cañones como tal son los valores ofensivos y el tamaño del casco es el valor defensivo. Hay varios tipos de barcos también. Es básicamente igual que el Europolium Series 4. Tenemos los barcos pesados, que normalmente como el Europolium Series 4 tienen un poco más de todo, costan más, costan más de mantener y van bien, por ejemplo, al medio del océano. Después tenemos los barcos ligeros, que se utilizan normalmente para comercio, para piratería, en este caso también para bloqueos, igual que los barcos pesados. Galeras, que funcionan muy bien en mares y en zonas costeras y son de combate. Y transportes, que van muy bien para transportar ejércitos. En cada una de las categorías hay al menos un barco en cada era que puede ser investigado. Pero también hay muchos únicos barcos que pueden ser construidos. No hay una restricción de qué roles cumplen distintos barcos. Pueden hacer un transporte, no es el mejor en el bloqueo. Y un barco ligero puede que no sea ideal para transportar muchos soldados. Pero todos pueden hacer de todo. Después ya, me gusta esto porque después ya, si tú tienes el conocimiento o tú sabes cómo aplicarlo bien, puedes utilizar correctamente los barcos. Cada tipo de barcos difiere en cuántos marineros entrenados necesitan para su tripulación y cuántos cañones también requieren y tienen y demás. También puedes levantar barcos como levas de tu población, pero estos normalmente van mejor para transportar ejércitos en cortas distancias. Y no tendrían que ser confiados a una batalla naval. Ok, ya por último nos comenta algo de los barcos especiales. Tenemos por ejemplo una galera especial para Aragón, un catalán galley, que tiene dos más cañones, uno más de casco, pero necesita también 30 marineros extra. Y cuesta bastante más que la galera tradicional. Y el doble de marineros, ojo, cuidado. También hay la carabela de Iberia temprana, que pueden construir todos los íberos, todos los países íberos pueden construirlo. Así que interesante, interesante, interesante. Ya veremos qué tal, pero me gusta que cada zona en concreto tenga algo único. Esto le mete mucho más flavor a las naciones y me mola. Y bueno, Johan nos comenta que en la próxima semana veremos cómo funciona la colonización. Uy, esto puede ser polémico. Veremos qué tal, veremos si quieren hacer un enfoque. Si me la hagan Victoria 3 no tiene mucho sentido, ya que tiene mucha granularidad de por sí el mapa. Tampoco hemos visto de momento nada de América. Supongo que están reservándose para cuando ya hablemos de la colonización y toda la pesca. Así que bueno, interesante, interesante, interesante. Mucho contenido, muchas cosas que digerir y verlo con calma a futuro también. Llevamos ya 24 tintotals y me parece ya que este juego será complicado en oro siguiente de meterse. Madre mía, te tendrás que estudiar recientas páginas de PDF para entender algo tú. Pero bueno, vamos ahora con el tinto Maps 13. Y es que veremos Magreb, Magreb, Magreb. Tampoco será muy largo este. Tenemos de tema político sobre todo. No será largo porque tenemos solo Marruecos. Fezán, Trípoli, Clemecen y Túnez. Nos ha puesto por aquí los dos mapas. Los de con territorio impasable y los que no. Para ver realmente el alcance correcto. Las dos versiones que hay del mapa. Podéis ver todas las montañas por aquí. Que se las asigna uno u otro. Y eso que nos comenta Pavia. Que nos han puesto los dos mapas. Y también nos comenta que solo hay cuatro países como tal. Nuevos. Los cuatro de Magreb propiamente. Porque Fezán lo vimos con el tema de Egipto. Con todo el tema de los oasis y todo eso. Hacía unas cuantas semanas. El nombre será dinámico. Nos dice como el caso de los mamelucos. Clemecen se llamará Zayanid Sultanate. Marruecos Marinid Sultanate. Y los de Túnez. Hafsit Sultanate of Tunis. Nos comentó también que Trípoli empieza con una gobernante random. Ya que no podían encontrar datos de qué dinastía estaba gobernando precisamente esa área en 1337. Así que será totalmente random. Y los más potentes de toda la zona de Magreb serán Marruecos. La dinastía Marinid. Que gobernaba desde Fas. Después de tomar el poder de los almohades. Casi hace un siglo ya. Empezan con guerra contra Tlemcen. Que son los Zayanids. Cuya guerra van ganando los de Marruecos. Por lo que se puede ver. Vale, Marruecos será interesante. Porque empezarán en guerra contra Tlemcen, que son los Zayanids. Y su capital estará a punto de caer por el sultán Abu al-Hassan Ali. Tienen también la zona de por aquí de Gibraltar. Con Toroado. Tienen el cacho de Andalucía. En torno a Algeciras y Ronda. Es esta parte por aquí que también pudimos ver en el Tintumab de Iberia. Y eso nos comenta que podrá llevar en un futuro a campañas por el control del Estrecho de Gibraltar. Que realmente ahora lo controla enteramente Marruecos. Esta es la situación diplomática inicial entre Marruecos y Tlemcen. Tema dinástico. Es lo que hemos comentado. Marinid, Sayanid, Hafsid. Y después tenemos este que es random. De la zona de Tripolitania o Tripoli. Y estas son las localizaciones. Vale. No es tan denso ni de fallo como el otro que hemos visto. Me gustaría ver también los recursos. Estas son las provincias. Vale, vale, vale. Un poco más de densidad en la zona de las costas sobre todo. Y áreas, que esto es lo de exploración. Están separadas por cuatro áreas distintas y después dos en el Sahara que podemos ver. Y tenemos el terreno. La mediterránea en las costas. Tenemos árido, todo el desierto. Algunas zonas continentales. Y después tenemos Code Arid, que supongo que es como el desierto, pero un poco más benevolente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bastante flatland, sobre todo en la zona de Marruecos por aquí. Al lado de las colinas. Todo esto, zona montañoso. Y toda la zona por aquí de Tripolitania y Túnez también. Sí que tiene más zona montañoso en la zona de Tlemcen y toda la zona del Riff de Marruecos. Pero bastante interesante. Y en tema de vegetación, tenemos casi todo desierto. Bastante sparse. Grasslands y alguna farmland que otra. Pero bastante poco. Sería interesante ver cómo se desarrolla en esta zona. Tema cultural. Voy a locura. Vale, supongo que es lo más que dista más. Porque hay de todo. ¿Cómo lo han separado? A ver. La división cultural de la región es muy muy interesante. Y lo primero que nos remarca Pavi es que han separado muy claramente las zonas más arabizadas y las zonas que son más tradicionalmente de bereberes. Las culturas que están más arabizadas son la de Marruecos, la de Algeria, la tunecina y la libia. Y también la tribu Hassania del Sáhara del Oeste. Mientras tanto, la gente que habla, bueno, que es una cultura berber, que hablan bereber, están divididos entre Masmuda, que está por aquí en la zona del Riff, y alguna zona de por aquí más al sur de Marruecos. Esto es lo que hemos visto del Sáhara arabizado. Tenemos la Cenati también, por aquí en el norte, más arriba de la cultura de Algeria. Kabylian, que también son bereberes. Shaoubi, en la zona de Túnez. Y por aquí Mozhabite, que también son bereberes. Bastante presencia berber. Está muy muy mezclado por eso, como podemos ver con las líneas. Así que habrá representación en absolutamente todos los sitios de las dos partes. Después tenemos los bereberes Tuareks y los saharauis de Toubou, ok. En los oasis del centro del Sáhara. El tema religioso es interesante también, porque la mayoría es suní, pero tenemos mucha presencia ibadí, que normalmente no es tan común ver. Sobre todo el centro de... Bueno, la parte más que se adentra en el Sáhara y la zona de Trípoli también. Pero la mayoría de población aún así son sunís. Pero hay algunas zonas, como podéis ver por aquí en medio del Sáhara, que son mayoría ibadí. Mozhabite y Ishtenberebers nos comentan, que son las culturas de más ibadís. Hay también dos religiones minoritarias, que es Mustarrabi, judíos Mustarrabi, en algunos centros urbanos de la región, y algunos cristianos nativos a través de todo el Magreb. Sobre todo en la zona por aquí de Túnez, al Magreb, al Azna. Es esta zona de por aquí. Habrá representación cristiana también. Vamos con los... muchos dátiles, seguro. Sí, mira, aquí tenemos dátiles, bastantes dátiles. ¿Qué más tenemos? Bastante piedra, pescado, intes, mucha lana también. Interesante. Y mucha arena, como es lógico. El Magreb es bastante rico en varios materiales, especialmente en Marrueco, donde se ha utilizado como RGO Gameplay Testing Ground. Pues será interesante, puede que sea una buena nación así para hacer primera partida. El corredor este del Sáhara es menos productivo, pero es también importante para el siguiente mapa. Y nos pone el de mercados. Tenemos todo esto en Fez, o Fas, o como quieras llamarlo. Después tenemos Al-Jazair, que engloba tanto Trípoli, como Túnez, como Tlemcen. Y Fas es solo para la zona de Marruecos. Y después todo el otro, por aquí el norte de Sevilla. Es interesante que el de Granada también esté en Al-Jazair, por aquí. Sí, qué guapo. Los centros de mercado de la región están en Fas y Al-Jazair, lo que hace de buen acceso al mercado de destrucción, al inicio de la partida, en términos generales. También puedes darte cuenta que el comercio se expande por los corredores del Sáhara, por lo que básicamente hace una conexión real entre los mercados del norte y el sur del Sáhara en 1337. Podemos simular el comercio del Sáhara y de la zona subsahariana de bienes como sal, aluminio, oro y marfil hacia el norte. Hasta que algunos países europeos decidan explorar más abajo de la costa africana que ya saben. Y hacer comercio directo con toda la zona de Quinea. Y así se quitan de medio los intermediarios del Magref. Y por población tenemos 2,288 millones en Marruecos, 1,055 millones en Tlemcen, 2,073 millones en Túnez, y 274.000 en Trípoli. No voy a ponerme a ver en detalle las zonas como tal. Pobre Sáhara aquí. En medio de la nada no hay nadie. Normal, es que si lo intentas, te mueres. Y sobre todo 1,337. La población total de las regiones, 5,05 millones, con una distribución interesante, ya que Trípoli y los oasis del Sáhara son muy poco poblados, y las otras áreas están bastante bien distribuidas. La próxima semana veremos África del Oeste. Vale, 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 vale. Está guapo. Pues... Está bastante interesante. Puede que sea interesante jugar con Marruecos al inicio de todo, para introducirte como una acción tutorial o así. Ya veremos qué tal. Y nada más, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres subir más. Si quieres apoyarme directamente, puedes unirte a los miembros del canal. A finales de esta semana o así, haré una encuesta para ver cuáles serán los próximos vídeos a subir las siguientes semanas y lo que queda de agosto, casi casi ya. Y bueno, si queréis pedirme algo de contenido, también lo podéis hacer en la publicación para miembros. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.